El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12 Querida hermana, querido hermano, quiero que Dios te ayude en tu vida de fe y te conceda la gracia de saborear su presencia. En este momento te pido que entres en tu cuarto interior de tu corazón, para que invoques al Señor, que te colmará de mucha paz y fortaleza para este día. Cristo, palabra de Dios, ha querido acampar entre nosotros, para que contemplemos su gloria. Alegres, pues, con esta esperanza, digamos, quédate con nosotros, oh Emanuel. Príncipe de justicia y de la rectitud, haz justicia a los pobres y desamparados. Quédate con nosotros, oh Emanuel. Rey de la paz, que de las espadas forjas arados y de las lanzas podaderas, convierte nuestras envidias en amor y nuestra hambre de venganza en deseo de perdón. Quédate con nosotros, oh Emanuel. Tú que no juzgas por apariencia, disierne quiénes son los que realmente te pertenecen. Quédate con nosotros, oh Emanuel. Cuando vengas en una nube con gran poder y gloria, haz que nos podamos mantener en pie delante de ti. Quédate con nosotros, oh Emanuel. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, prepara nuestros corazones con la fuerza de tu Espíritu, para que cuando llegue Jesucristo tu Hijo, nos encuentre dignos de sentarnos a su mesa y Él mismo nos sirva en el festín eterno. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Después de haber invocado la misericordia de Dios sobre nosotros, ahora te invito a consagrarte a la Virgen Santísima con esta salve. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora te invito a que te suscribas a este canal de Padre Neftal y Rogel, que actives la campanita y que también puedas indicarme si te gustó o no te gustó este video. Y así juntos vayamos avanzando en nuestra vida espiritual. Y finalmente quiero contarte que me siento muy entusiasmado de unir a tantas personas en oración a través de este canal. Pero te pido que me ayudes a unir a más hermanos compartiendo este video en tus redes sociales. Le pido a la Virgencita que dondequiera que te encuentres, ella te proteja y te guarde en su corazón inmaculado. Amén. Amén.